Valverde, la dirección completa de Valverde del Partido Revolucionario Dominicano renunció y se juramentó con el Partido Revolucionario Modelo. No se va a juramentar con la oposición. Ahí no hay nada. Sí, pero la dirección completa del partido, o sea que hay una alianza y Fuerza del Pueblo, PLD, ya se ha hablado de esta alianza y lo extraño es que más de 10 dirigentes de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, entonces ayer se juramentó José Ignacio Paliza, mírala aquí las imágenes, también Carolina Mejía, juramentaron a los ex dirigentes Julián Batista Ortiz, José Agrullón, Miledis Maldonado Peña, César Domínguez, Virgilio Antonio Fermín, Bernardo Santos, Carlos Esteban, bueno, son muchos, son demasiados que se fueron juramentados en el día de ayer, porque me extraña también, porque el ingeniero, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, decía que la alianza iba a ganar en más de un 95%, un 95% iba a ganar en la alianza, él no es el futuro, se deje de eso, eso no es automático, la gente entiende que la política es automática, son en el 95% se ganó, es como una orden, un 95% dice Miguel Vargas, es como una orden, es como una orden, coge ese papel, no, eso no es así, veamos. No importa que fueran penales, habría que estar ahí también, ustedes saben que lo hacían nosotros en la línea, periódicamente cuando nos pasamos un día, yo estoy en Nueva York, y yo he tomado avión un día, para caer en esa camina y llegar a esperanza juramentar, dos leedores decidieron venir a acompañarnos a nosotros, reforzarnos a nosotros, luego hice lo propio con otra leedora de la plaza Lada, un viaje para eso, nada más. Así hemos estado nosotros, atentos a la evolución, al desarrollo, cuando nos tocó cambiar de PND para PNF, nos vaya a gustar a pensar que nosotros lo hicimos por ahora raro, y que no todo el mundo vino al pago de una vez, ya fui uno de los peores, 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 ya yo tenía casi 40 años en el PND, y uno para abandonar una casa así, era cuidado con ese dinero, entonces tienen que tener pagadas razones, pero yo así así me quedaba viendo para atrás de toda la gente que yo había conocido, estaba haciendo otro lado, y un buen día tomando la determinación, quedaban como 250 miembros del Comité Nacional, que no habían tomado, se habían dado el paso, y nos vimos juntos ahí en el hotel Sierra, un buen día. Nunca me voy a arrepentir de haber hecho lo que el propio Peñacol hubiera hecho, también se hubiera estado con nosotros aquí, trabajar por un partido diferente, como es que ahora nos sentimos todos orgullosos de haber elegido de candidato a Luis Abinader, que no era tan buen candidato como ha sido tan buen presidente, que es tan bueno que ahora no tiene comprendidores para llegar a la presidencia. Les decimos a los compañeros de Esperanza, a los compañeros de José Carrizo, han llegado a tiempo, han llegado a tiempo, que el pedido sean ustedes al Partido Revolucionario Moderno, que se siente orgulloso de tenerlo a ustedes en sus vidas, con sus cargos, para seguir representando el interés de sus respectivas comunidades, y poder nosotros llenos de orgullo decir, ¡Que vive el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que vive! Bueno, se está yendo la gente y ya sigue yendo la gente. Ahí está, de Valverde, la dirección política del Partido Revolucionario Dominicano.